¿Por qué en el mundo hay tanto dolor? ¿Por qué se hacen las guerras? ¿Por qué se siembra el miedo? ¿Por qué violamos a la madre tierra? ¿Por qué se mata en nombre de Dios? ¿Quién inventó las banderas? ¿Por qué agonizan personas pidiendo auxilio en nuestras fronteras? ¿Qué puedo decir? ¿Qué voy a decir? No quiero hacerle daño, tengo que mentir ¿Qué puedo decir? ¿Qué voy a decir? Si no tengo palabras, tengo que mentir ¿Por qué me cuentan que existe un Dios? Tan poderoso y perfecto ¿Por qué creo el sufrimiento y a tanto inocente condena al infierno? ¿Por qué me hablas de amor y paz? Si el mundo es un vertedero La paz muere con el odio Y del amor es dueño el dinero ¿Qué puedo decir? ¿Qué voy a decir? No quiero hacerle daño, tengo que mentir ¿Qué puedo decir? ¿Qué voy a decir? Si no tengo palabras, tengo que mentir Despertar Despertar y ver tu carita reír Sentir lo que nunca pude sentir Es tu luz Es tu luz Es tu luz En ti pongo mi esperanza Semilla de nuestra sangre Mi amor, mi niña, mi vida Ver tu sonrisa es un soplo de aire El futuro es una canción Te canto a ti compañero Tienen que ver nuestros hijos Que el mundo tiene que tener remedio Te canto a ti compañero 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 ¡Gracias!